La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de nuevas sustancias psicoactivas en zonas de ocio. En la operación se ha detenido a ocho personas. Se han intervenido 10.000 dosis de GHB y GBL, así como otras cantidades de cocaína, spid, éxtasis y dos invernaderos con un centenar de plantas de marihuana. La Guardia Civil pudo constatar que la red utilizaba dos empresas para adquirir la droga de terceros países. Posteriormente, preparaban la distribución del producto como GBL o lo transformaban en GHB, ambas sustancias con similares efectos en el organismo y muy peligrosas. Después, otros miembros del grupo se encargaban de la distribución en locales de ocio y fiestas de Murcia. La sustancia GHB y GBL apareció por primera vez en Estados Unidos y fue prohibida en 1995 tras producirse varias muertes por su ingesta. Además, se ha constatado su uso en casos de agresiones sexuales, debido a que esta droga no tiene olor ni sabor, es un líquido incoloro y puede ser añadido a una bebida sin detectarse.